Humus. Sí, abuelo, dime. Tú, Pinar y Bajar son el futuro de esta empresa. Sus hijos vivirán juntos, como la familia Sadoglu. No deben olvidar nunca que la única herencia que me gustaría darles es un nombre con honor. Algún día moriré. Pero si todos mis nietos y los nietos de mis nietos siguen hablando orgullosamente de mí, eso quiere decir que viviré para siempre. Abuelo, por favor, ¿por qué dices esas cosas? Siempre ha sido todo para nosotros. Me duele escucharte hablar así. No quiero ponerme emotivo, muchachos. Continuemos. Pinar, siempre quise que fueras gerente, pero siempre te negaste a participar en la empresa. Incluso cuando tenías cinco años, decías que querías pintar. Tienes razón, tuvimos muchas discusiones por eso. Pensé que tus ingresos serían insuficientes para mantener a Dafne. Es por eso que he guardado algunas de mis acciones para Honor. Abuelo, me siento muy honrado, pero... Lo sé, lo sé. Vas a decir que no, no necesitas, pero estoy aquí por ustedes. ¿Por qué no guardan silencio y me escuchan? Está bien, abuelo, te escucho. Aparte de eso, me gustaría regalarles una nueva mansión. Al final, yo creo que su familia crecerá mucho más. Claro que no, abuelo. Dos niños ya es suficiente para nosotros. Personalmente, creo que tienes razón. Una niñita no nos vendría nada mal. Abuelo, sé que quieres lo mejor para todos, pero... Debo decirte que esto me está haciendo sentir muy incómoda. No vine aquí a recibir nada, debería saberlo. Es verdad, abuelo. Abuelo, Pinar tiene razón. Nos hemos educado. Nos diste una vida feliz. Y además de eso, nos diste una empresa poderosa. Quiero que sepas que si incluso donaras todo lo que tienes a caridad, estaríamos felices por ti. Abuelo, estoy de acuerdo con mi esposo. Estoy tan feliz de tener nietos tan maravillosos como ustedes, y nunca me preocuparé. Pero dejen que termine. Por favor, quiero darme el gusto de hacer todo esto. Hija, has hecho muchas cosas por esta empresa. Es por eso que tanto Mehmet como Dilruba recibirán un porcentaje de mis acciones. Pero Mehmet recibirá el 25% del total. Eso significa que Mehmet tendrá la mayoría de las acciones. Y también significa que siempre estará a cargo. El dueño de esta empresa siempre será Mehmet Sadoglu. Me gusta mucho el orden de la dirección. Uno es muy buen gerente general. Mahar y Gumus son muy profesionales. Berk ha comenzado a mejorar. Estoy seguro de que se convertirá en un mejor gerente con el tiempo. Oye, abuelo. ¿Y Afión? ¿No vas a hacer cambios en eso? Le daré mis fábricas en Afión a Mehmet y Gumus. Afión es nuestra ciudad natal. Espero que Mehmet y Gumus hagan algunas mejoras allí. Pero abuelo, ¿y por qué? ¿Qué hay de mí? ¿No significó nada? ¿No vas a darme nada? Tú ya lo tienes todo, hijo. Ya tienes todas las pertenencias de tu padre en Afión y en Estambul. ¿Y qué hay de las acciones? Abuelo, estás siendo injusto. Les diste todas las acciones de mi padre, a esa vieja y sus cómplices. Berk. Berk, discúlpate ahora. Si no quieres que pierda la compostura, guarda silencio. Ya tuve suficiente de las personas con dos caras en la familia. ¡Que Dios los castiga a todos! Berk, ¿qué pasó? Dime, ¿establecerás tu propio imperio? ¿Recibiste lo que merecías? Abuelo, no te culpes por esto. Ese desvergonzado. Yo voy a hablar con él y lo haré entrar en razón. Tranquila. Abuelo, ¿quieres un vaso de agua? No, hija, gracias. Es por mi culpa, Figri. Estoy preparada para renunciar a todo. Todo lo que me diste a mí, dáselo a Berk. No quiero interponerme entre tú y tus nietos. Esto es lo que me temía, abuelo. Quisiera que fueras más generoso con Berk y con nosotros. Decidí esto porque no quiero que ninguno de ustedes pelee después de que yo muera. Un Sadoglu nunca debe esperar que alguien le dé alguna cosa. Debe trabajar y conseguirla. Berk jamás ha tenido ninguna ambición. Si se convierte en un hombre responsable y preocupado, entonces recibirá lo que se merece.